Recientemente, todos los medios de noticias, todas las redes sociales y todos los países del mundo, gritan a una sola voz que algo grande ocurrirá al planeta Tierra. Algo que el ser humano desconoce, pero que los animales pueden sentir y por eso caminan en círculos días tras días sin parar, sin comer, ni beber. Se mueven en círculos en la Tierra, en el agua y en el aire. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Los animales tienen la capacidad de detectar vibraciones, cambios en la presión atmosférica y corrientes magnéticas que son impredecible a los seres humanos. Todos estos cambios de la Tierra que los animales pueden sentir, son conocidos como resonancia Schumann o frecuencia Schumann, observada por primera vez por el físico e inventor Sergio Nikolás Tesla en el 1975, y por el físico alemán Winfried Otto Schumann en 1988. Estos movimientos pueden provocar grandes actividades eléctricas en la atmósfera, terremotos, sismos y afectar la salud humana, en especial a los animales ya que tienen una capacidad sensorial muy elevada. De hecho, esta capacidad que poseen los animales, es la que les permite predecir grandes catástrofes en la Tierra. Y si la frecuencia que reciben es muy elevada, los animales pueden entrar en un estado de estrés que los puede llevar a caminar en círculos y a tener comportamientos extraños. ¿Qué dice la Biblia? ¿Acaso la Biblia relaciona a los animales con eventos apocalípticos? Los animales fueron creados el quinto día de la creación. O sea, antes del hombre ser creado ya los animales vagaban por la Tierra. Sin embargo, la Biblia no pretende ser ciencia, por lo tanto, sus libros sagrados fueron compuesto por, y para guiar el hombre en su camino durante su estadía en la Tierra, y manifestar su voluntad de salvación de la humanidad. De manera, que la mención de animales en muchas de sus páginas sí se relacionan con la naturaleza y eventos apocalípticos. Pero se necesita un nivel de espiritualidad superior para poder entenderlo. En especial las menciones de los animales en el libro de Apocalipsis, ya que estos se refieren a las grandes naciones, presidentes, reyes y eventos que el mundo atravesará. Así que el comportamiento de los animales hoy en día, no es aislado, y amerita cierta atención e interpretación. Los caballos al igual que otros animales se han visto caminar en círculos días tras días. Y sobre ellos la Biblia dice lo siguiente, Isaías 21 a 7 dice, cuando ve a hombres montados, jinetes de dos en dos, filas de asnos, filas de camellos, que preste mucha atención, muchísima atención. La misma Biblia exhorta al hombre prestar atención a estos acontecimientos, ya que los caballos son un símbolo de guerra y posteriormente hambre y pestilencia en la Tierra a causa de la misma. Y de hecho, está de más recordar que estamos en tiempo de guerra entre grandes naciones, con amenazas de escala al uso de bombas nucleares que pueden provocar millones de muerte y un desequilibrio en toda la Tierra. Las ovejas y las cabras son otros de los animales que a menudo se han visto caminar en círculos por varios días, sin comer, ni beber. En especial estos animales tienen un significado muy importante, ya que se refieren al pueblo elegido por Dios. Su mención se hace en el libro de Amós 3.12 y en el libro de Daniel capítulo 8 versículo 5, donde dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la Tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Según los estudiosos, este es un símbolo del imperio macedonio y hace referencia a la gran escena de la separación evangélica de la separación de los justos y los malvados. De manera que algo ha de suceder en los tiempos venidero, y estos animales están sirviendo al hombre como señales para que se preparen para aquellos tiempos de tribulación. Sin embargo, el hombre en su estado de insensatez no percibe las señales que el mismo universo le está dando. ¿Los animales pueden predecir catástrofe? Aquí te mencionaré unos cuantos ejemplos de animales que han podido predecir grandes catástrofes a nivel mundial. El pez remo, este animal habita en las grandes profundidades de los mares, y las pocas veces que se han podido ver en la orilla, han ocurrido grandes terremotos y tsunamis, ya que son muy sensibles a los movimientos tectónicos de la tierra activos en los mares. Los ratones y los perros también son capaces de escuchar frecuencias altas, mientras que los elefantes detectan las más bajas. Algunos insectos sienten vibraciones en sus patas, y todos estos elementos ayudan a que el animal en cuestión pueda emprender la huida de ser necesario. Las abejas y otras aves son capaces de detectar cuando va a llover ya que pueden detectar la humedad en el ambiente. Las aves marinas albatros son capaces de sentir cambios en la presión atmosférica y acuática para detectar la formación de un huracán y así encontrar refugio. El hecho es que el comportamiento de los animales no es un caso aislado, es algo que amerita mucha atención y análisis científico. Esperamos la información te haya gustado, de ser así déjanos tu like y suscríbete al canal, ya que tenemos más vídeos allí disponibles para ti.